Perfecto Ok, aquí estoy, déjame ver si sale Neville para entonces llamarlo Ok Hola mi gente, estoy aquí otra vez déjame ver si puedo buscar a Neville aquí está Perfecto ahora esperar a que él entre para entonces ponerlo déjame entrar a link ahora Bien Ok, aquí está lo tengo ya aquí, uno ok ahora sí Ok, dale a click Ok, aquí está que ahorita viene Neville y necesito que venga Neville Ok, ok ¿En qué estábamos? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? Oye, se me apagó la computadora y le dio el restart sola yo no sé qué le pasa a esto Ok Ok, y dime Linosca, cuéntame, ¿cómo va todo eso? Ay, gracias a Dios estamos bien aunque el trabajo, voy a tener que meterme en otro trabajo voy a tener que trabajar en hoteles o cualquier lugar porque lo que estoy ganando aquí es bien poco no sabía que las redes eran tan lentas para el pago Sí Es bien lindo Mira y dime algo pero vi que creció bastante las redes tuyas Sí Sí, yo me sorprendí Sí, pero corazón, tú viste ahora mismo están conectados 22 personas y para tener 10.000 se supone que se conectaran por lo menos 1.000 o 2.000 personas Sí Lo que pasa es que las redes no crecen tan rápido así pero tú has crecido tú has crecido rápido porque tú adquiriste 10.000 seguidores en poco tiempo Sí, sí, bueno yo empecé con 4 después empecé con 40 después 50 y a veces a uno le daba como que ganas de mira, parezco a la chilindrina entonces uno como que se arrancaba los pelos porque decía contra, no me llegan los seguidores, ¿qué pasa? Entonces te tengo en los grupos lo que le dije a la gente que si ustedes cuando vayan a dormir apaguen los celulares o sea, internet lo apaguen porque las notificaciones van a estar sube que te sube porque la muchacha pone un montón de videos de todas las páginas en los grupos Entiendo Sí, porque yo he visto gente que yo he visto gente que cuando le suben la página pues es por a través de los grupos la gente sigue mirando Sí, no Camila un tema un poco interesante háblame de cómo está la situación en Puerto Rico actualmente la situación económica laboral cómo está Puerto Rico ahora mismo en cuanto a eso Qué lástima que no pueda hablar malo porque es con Jota está chavao este país Hable malo pero simplemente dinos cómo está la situación en Puerto Rico Créeme que está que está mala está mala porque aquí la política es malísima o sea, los alcaldes de ahora están que quieren ganarse su dinero pero no quieren ayudar a nadie los pueblos están o sea, dañados tenemos gente que que no quieren como que ayudar a otros porque pues como todo el mundo quiere ganarse el dinero no todo el mundo quiere pues subir Claro Nadie quiere bajar eso se entiende y entonces el gobernador bien gracias bien o sea ganándose sus sus uff lo que uno quiere ganar uno lo que eso es lo que uno quisiera ganar pero hacerlo bien no mal y ellos pues se lo ganan para pues para comprar carro para comprar lujo todo lo que sea sí está cada día en peor te lo puedo decir en algún momento en un momento dado años atrás Puerto Rico estaba estable económicamente no no estaba que era la gran cosa de que lo pero que a veces antes a veces eso es lo único que necesita un país tener una estabilidad económica ya lo otro la persona hace el esfuerzo y consigue lo otro pero en qué momento desde qué año hacia acá fue que Puerto Rico empezó a tener como esa baja esa crisis económica y antes yo creo que como después que empezó la pandemia por ahí empezó a bajar esto es lo que pasa que ellos tienen ellos tienen un jueguito tienen un jueguito de de sub y baja sub y baja y como que bendito ha fallado ha fallado o sea antes de la pandemia todavía había una estabilidad económica en Puerto Rico sí pero la culpa es el gobierno el gobierno porque como está ganando tanto pues la gente se molesta no me imagino pero mira y este huracán que golpeó Puerto Rico cómo se llamaba el huracán en qué año fue eso 2018 18 antes de la pandemia mucho más 2017 por ahí antes de la pandemia eso afectó mucho la economía allá en Puerto Rico también ¿verdad? total sí eso fue algo wow devastador o sea como te digo nunca esperamos ese golpe porque ahí la gente dice ay mira ok espérate yo pienso después del huracán María 2017 ¿viste? en septiembre y dice bueno y dice dice que fue en 2016 y Sara dice que fue en 2017 mira uno uno de los dos hay muchas personas en Puerto en Santo Domingo que tiene la percepción de que Puerto Rico es una gran oportunidad y muchas personas en Santo Domingo todavía tiene la perspectiva o tiene el pensamiento de que arriesgar su vida cruzando en una yola para Puerto Rico vale la pena pero una cosa es lo que tú crees desde lejos y una cosa es la realidad tú que vives en Puerto Rico tú que vives en Puerto Rico actualmente tú crees que sea que sea que vale la pena coger una yola de Santo Domingo para Puerto Rico o sea una persona que haga eso va a encontrar una mejoría en Puerto Rico mmm no creo no creo va a ser un poco difícil tú crees que no ¿verdad? no mira esa otra cosa otra cosa es que hay personas que han viajado y es bien triste que vienen de eso que tú dices la yola pero son personas de otros países que han llegado a Puerto Rico y ya las guardias están allí para arrestarlos algunos se escapan porque mira que cosa en Puerto Rico hay gente que tienen una bondadez bien grande que los esconden dice venga acá cóndete aquí lo que igual ya pasa y la gente se esconde pero algunos salen libres otros salen malos porque van para la cárcel porque los cogen ahí mismo eso es lo más doloroso que yo he visto que cuando vives saliendo de un lugar ay no otra cosa que te voy a decir que es horrible dicen que cuando están en yola hay mujeres que tienen sus días o sea los días del mes y los hombres la han cogido y la han tirado al agua porque parece que los tiburones como chocan con el con el yate ese con la yola como chocan pues quieren matarlos a todos entonces ellos vienen y cogen a las mujeres y las tiran al agua porque dijeron que tienen que buscar los cuerpos esos femeninos eso se escuchó aquí en un área no recuerdo si fue en Fajardo o fue por Rincón siempre ha sonado pero mira lo más importante de eso no es o sea lo que más se detaca no es que te tomen preso cuando tú llegas a Puerto Rico porque si te agarran entrando en una yola en Puerto Rico tú lo que duras cuatro horas preso y te deportan para tu país eso no es lo que sabe que una persona puede perder la vida en esa travesía claro que sí eso es lo que lo que más importa aquí que muchas personas cogen una yola y la mayoría de esa yola pero corazón lo que estoy diciendo que duele a las mujeres las tiran al agua para que se los comen a los tiburones porque están en sus días eso es lo más doloroso mujeres que vienen a tener una nueva vida aquí en Puerto Rico y los hombres la cogen y la tiran al agua porque pues como estaban en sus días que le llegó el momento nos dicen déjame ponerles un papel o algo para que el tiburón no venga no la cogen y la tiran o sea la mujer muere eso es lo más doloroso las tiran eso es su esposa se han dado esos casos se han dado esos casos y no yo yo la verdad que no sé la situación que viven muchas personas actualmente económicamente pero eso duele arriesgar la vida para ir a Puerto Rico yo creo que no no es algo que yo recomiendo a cualquier persona la verdad que la vida es lo que más vale lo que más uno tiene en este mundo y olviden voy a Puerto Rico a buscarte uno dolarito mira mira quién tengo aquí hola 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 ¿cómo estamos? mi corazón te estoy esperando en el video acá tienes que irte a mi página tienes que irte a mi página porque tengo a licenciada a Moisés para conectarte contigo en live ok entras a mi página y vas al directo mío saber de los famosos 49 dale dile que aquí lo esperamos mira como yo le estaba diciendo que lo más penoso no es que agarren a la persona presa pues mira entra a mi página ahora entra a mi página ahora y entras ok voy ahora este Moisés voy ahora entra a mi página dale vete a mi página ahora mismo en conclusión yo creo que no vale la pena dice Carmen no 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 Puerto Rico es un encargo si Puerto Rico es bellísimo es bellísimo y yo tengo deseo de ir pronto hacer un viaje para allá pero lo que estamos hablando de la manera de ir a Puerto Rico de tomar de tomar una yola que la mayoría de veces esa yola no están preparadas no son como no son unos viajes formales la mayoría de esa yola no están preparadas que en cualquier momento se pueden se pueden virar que mucha persona pierde la vida aquí está se conectó dale dale a aceptar dale a aceptar ahí está amén el corazón es que me estoy acercando aquí el restaurante este donde voy hay una música bien alta oye papá por donde anda donde estamos licenciado super bien manito y mejor ahora que te veo así es que yo quisiera tener un día de esto a Casanova y a Rainer junto que bueno poco a poco tengo a poco a poco a las personas mira la Billy por donde oye si el de allá le puedes preguntar dice la vida no se puede reemplazar claro que no dímelo Neval ¿cómo estás? está un poco lento el internet el internet está nuevo de paquete yo creo que es él Neval dime algo oh wow él está como como que se ve como entrecortado sí porque está lento el internet bueno Laura nada ese tema que estábamos hablando yo creo que es muy importante porque si este mensaje puede llegar a una persona que esté pensando hacer eso hacer esa travesía que lo piense bien nadie sabe la situación que está cada cual pero que tiene que poner tiene que valorar tu vida que el plan económico y déjame decirte una cosa que Santo Domingo o República Dominicana no es un sitio donde donde se esté viviendo una crisis fuerte económica totalmente estoy allí en Santo Domingo y yo yo creo que Santo Domingo es un país que todavía 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 no sé en el futuro ojalá que no espero que vaya pero no es que sea un país donde hay abundancia de dinero pero hay una estabilidad que si cuando la persona se esfuerza puede conseguir un trabajo puede conseguir para sobrevivir yo lo veo te estoy escuchando te estoy escuchando te estoy escuchando te encuentro otra vez a Nevaer aquí es que se me fue no que seguro está malo su internet mi vida mi caja mi caja es nueva mi caja es nueva y cuéntame cómo cómo es por allá República Dominicana porque yo te voy a ser sincera yo estuve bien pequeña ahí me sacaron desde los cuatro meses y dicen que eso es una maravilla vivir allá bueno estar allá mira todo depende todo depende en el área que tú vivas todo depende el modo de vida que tú lleves y yo creo que también tu comportamiento y tu forma de ser eh Santo Domingo hay una mezcla de todo en Santo Domingo hay una área en Santo Domingo donde donde no tiene que envidiarle nada a ningún otro país hay un área donde donde todos los lujos que tuve en Miami o Nueva York lo puede ver puede tener allá también hay otra área donde es como de clase media donde o sea clase media me refiero a las personas que que tienen su trabajo que son estas como que tienen y que tú me dices y que tú me dices de Igüey bueno esa es clase baja pues es bellísimo Igüey tiene tiene una iglesia ahí que es súper famosa la basílica de Igüey Igüey tiene cerca la romana tiene playas bellísimas pero a mi me dijeron que Igüey es bien o sea es de pobreza lo que pasa es que Igüey tiene una área turística y tiene los barrios los barrios es donde vive la gente pobre en Igüey tú vas a ver mucho mucho pueblo mucho yo soy de ahí en Igüey hay muchos sectores de gente pobre pero también tiene su lado bello si tú vas como bueno yo soy de ahí pero era cuando era recién nacida porque de ahí fue que me sacaron ok ok es como te digo que la vida en Santo Domingo depende del ámbito que tú seas porque si en Igüey hay pobreza pero también hay 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 una estabilidad económica en otro ámbito todo todo depende yo estoy loca por ir para para allá para la República Dominicana solamente para para ver para ver que que hay porque todo el mundo me ha hablado de de la plata este Punta Cana todos los lugares ah que pasó ah se le fue ok vamos a ver ok para entonces sacarlo y volverlo a ponerle ok si si te voy a volver a buscar espérate aquí aquí está hola pagán vamos a ver ok déjame entonces volverlo a buscar vamos a darle aquí para entonces buscarlo acá puede estar aquí eh pídeme pídeme te voy a invitar yo ok dale así ya ahora es que se va yo no sé si es la internet tuya porque la mía está nueva de paquete para eso estoy pagando por ella no pasó no pasa parece que se te cayó el internet y que tú estás tomando un wikisito ay dios mío señor yo te digo una cosa yo tengo gente que le gusta beber y fumar eso es algo saludable o qué bueno todo depende como tú lo hagas tú sabes pero a veces yo he visto gente que toman y tienen un cigarro bastante grande yo no sé ni qué ni qué es eso mira yo me estoy bebiendo ese wikisito so hoy fue un día de mucho trabajo y ese wikisito como que relaja uno ahora oye pregunta que te hago cuéntame esa mata que te diste en el agua me encantó ese video el video el video que estabas con tu pareja que tú caminaste y te diste una resbala y no sé si el agua estaba tan suavecita o resbalosa no sé qué caramba pero eso fue en la playa ajá en la playa yo estaba bailando después me caí sí porque yo yo me tiré so se parece como que si yo me caí pero en realidad yo me tiré ay aquí está aquí está Nevao llegó Nevao yeah vamos a ver si ahora se conecta hola ¿cómo estamos? mira que estoy contenta ay muñeca estás con Nevao qué linda jajajaj qué chévere mira no te enamores cuida está ahí donde tu teléfono para que tu doniera bueno la cosa es que si va a escuchar el porque tiene problema tu teléfono no es que cuando te ha hecho un lector en la hora y con él en el mismo lugar se escucha así mira condenada estás allá ¿cómo? no te escuchamos ¿qué? mira yo estaba hablando con ella anoche y yo dije si llegó a Miami y yo digo ¿dónde está ella que no llegaba? oye tiene un acento boricua es de Puerto Rico ¿verdad? ella es de Puerto Rico también yo sabía ese acento oye pero ¿verdad que la gente se conectan? ¿qué andan? se conectan bien rápido Nevao no te escuchamos algo de un premio que tú te conectas te conectas rapidito te conectas si mira ¿cómo estás Moisés? todo bien hermano todo bien viéndote paseando que te pregunto desde dónde estás por dónde andas estamos en Hollywood wow mira todavía hay una celebración hoy hay una celebración hoy algún evento estamos celebrando que te he hecho hasta aquí de visitar y le compré le compré le compré un bizcochito de de chocolatada bien rico para que ¡ay! 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 bueno realmente es para compartirlo pero pero en en ocasión especial ¡ay! que lindo ¡ay! que chulo oye Neva llevas tiempo sentado en el palco ¿qué pasa que no se te enamoran? ¿qué pasa con las chicas? mira te voy a explicar te voy a explicar primero por el nombre me llamo Neville Neville ah es Neville no Neville sí porque ahora confundiendo con el otro muchacho que se llama Nabil oh Nabil ok así que Moise hubiese tenido sí Moise hubiese tenido problemas porque siempre me llama Nabil siempre te he llamado Nabil ahora ahora Nabil de verdad en el programa sí sí el pelo largo de de Tarzano que es un Tarzano el Lion King el Lion King jajaja mira y como ustedes y como ustedes se conectaron o sea ¿cómo fue eso? pues porque desde yo la conocí a ella desde que tú eres lo que pasa es que él había ido a Puerto Rico y yo había venido a Miami pero no habíamos podido no dale un abrazo a Neville de parte mía dale un abrazo ahí dale un abrazo ah lo sentí jajaja tú sabes que ella es Mulan a Neville ella es que yo la comparo a ella como Mulan jajaja jajaja exacto ay que alegría verlo que alegría y pues este decidimos que íbamos a ir a comer hoy entonces ellos escogieron el lugar lo único que donde donde vamos a comer no se escucha nada porque la música está pero bien alta bien alta pero supuestamente dijeron que estaba y que va Bonnie por ahí no sé va Bonnie o algún cantante como es como es que había que va Bonnie o alguien un cantante está por allá quien está no sé en concierto creo que va Bonnie está en concierto pero yo no lo sigo así que no sé ah ok 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 ay que chévere ay que chévere cuénteme de eso de la isla que es lo que pasa que se hace una isla ay se le fue ok tienes que moverte Nibai tienes que moverte para que se vea mejor vamos a ver ay bendito ay se es que no hay señal si dime ahora Moisés conseguiste ya vivienda creo que vi que estaba encima de un counter o algo así yo no creo que si gracias a dios ya estamos que bien ahora te escucho escucha a ver si nos encontramos te decía que si ya estamos mira yo voy a estar aquí hasta el martes ya estamos y el martes me voy por la noche así que nos podemos encontrar el mismo martes por el día o no sé ah bueno tú ay se ven se ven tan lindos juntos mira me va salte del palco que ya tienes pareja salte del palco con ella yo y yo somos como hermanos somos como hermanos literal literal yo le doblo ella puede ser mi hija ah pues ok está bien literal Neville es mayor por dos años imagínate ok ok si es hermano no se puede hacer nada Neville explica lo de la isla de enamorando oye explícame eso te lo podría explicar este con todos los detalles si supieran los detalles pero no hace nada pero si existe es como es como un programa de estos de que se ve como reality se ve 24 7 yo creo que va a ser eso porque si están escogiendo exactamente ocho muchachas y ocho muchachos creo que debe ser por esa razón y si dicen que es una isla yo me imagino que los que escojan van a estar todos así en bikini cosas así ay me voy a morir cuando vea a Rupert todo el tiempo en traje de baño con la hoja por fuera yo me imagino imagina no van a escoger gente del parto y van a escoger gente que venga para el parto pero o sea ahí si yo estoy ahí estaría luciendo toda mi musculatura y todas esas cosas uy que me coma el tigre pero pero como no tengo ninguno el tigre que tiene el padrino mira te interesa ir a la isla este es Neville verdad Neville yo soy Neville ah ok que si te interesa ir para la isla si te gustaría ir para allá bueno depende lo que lo que pase en la isla depende eso es eso es un no no si si porque bueno también lo que pasa es que para yo ir a una isla tengo que ver con que es lo que hago con mi trabajo si es verdad porque yo no yo no es que yo tengo un trabajito yo tengo un yo trabajo para una compañía que sumamente para una compañía ok una compañía una compañía internacional entonces ok tendría que ver cómo funciona la cosa si pero te gustaría mostrar tu musculatura dentro de las 24 cámaras 24 horas toda esta musculatura jajaja jajaja que chévere yo me imagino yo me imagino que es Rubel Bahín a demostrar lo suyo yo me imagino que si por eso fue que dejó a la boricua como dejó a la boricua había una puertorriqueña detrás de él Norelli creo que se llamaba a la de ayer si no la de anteayer Norelli no se él estaba con una muchacha puertorriqueña que tiene un traje bien ajustado porque era flaquita la muchacha que la lo fue a flechar a él si era era doblecita para él y para William ah si 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 pero el rápido la dejó parece que él quiere ir para para la isla mi gente no simplemente no no hubo química este dime dime Moisés mira mira quiero 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 primero eh decirle a Nabil que que un placer verlo y hablar con con él Linosa gracias por llamarme ahora mismo me voy a retirar porque tengo tengo algo pendiente aquí la chica la chica la chica llegó para conectarlo nuevamente mira siempre estoy conectado todos los días un placer un placer con que con saludar a Moisés también Moisés tan pronto llegó al show yo sentí una química muy buena con él este y tan pronto yo yo lo vi yo dije oye yo tengo que conocer a este tipo porque se ve buena gente y yo también también yo yo he dicho antes en live lo mismo bueno y también a ti te lo había dicho en live que con Nabil Nabil fue de los de los muchachos hubieron algunos muchachos que cuando yo llegué me me brindaron como como una amabilidad cariño una empatía y Nabil fue uno de ellos y se lo he manifestado y siempre agradecido de eso y espero que un día de esto nos juntemos nos vayamos por ahí a bailar un fin que sí que sí que no que no jajaja cuírate Moisés ah mira que la busques a ella dale 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 claro que sí así que ya ustedes saben bendiciones mi gente y hablamos luego bendiciones Moisés cuídate bye bye Moisés Nabil no te me vayas que quería hablar contigo quería conocerte oye no te escucho que quería conocerte quería saber de ti hola cómo estás jajaja ah es Nebil no Nabil Nebil ah con e ok es que también también Karina te decía Nibail Karina también te lo decía Karina te decía Nabil no ellos dicen Nebil ajá sí sí ay pues es que mira quién se conectó no yo la quiero a ella yo la quiero a ella déjame ver si se conecta ojalá a Gia el mujerón a Gia a Gia Gia y que quieres conectar a Gia sí a ver se conecta ella es guapísima me encanta ella ¿está ahí? sí déjame ver entra Gia quiero verte quiero conocerte entra y se va sí eso he visto ella no es de ella no le gusta mucho el Instagram las redes no los lives de Instagram no le gusta ah ok que quería conocerla es un mujerón dios mío yo nunca he visto una mujer tan tan guapísima como ella bueno la vi en las redes que me quedé sorprendida cuando vi el traje de baño que estaba saliendo de la piscina que fue el paso mira a ver mira a ver yo sé que el comentario va por ahí sí sí no quiere no quiere entrar no pero yo te digo Neville puedes conocer un montón de chicas porque ahí han visto un montón de mujeres mira sabes que no te escucho ok y ahora y ahora me oye yo no creo que es por ti yo creo que es más bien por los ruidos que hay aquí en la calle ah ok ok sí porque estoy hablando bastante alto sí 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 y no te gusta alguien del palco este Neville bueno yo no puedo hablar de eso no no tú puedes decir que sí pero no puedes decir el nombre de ella no puedo hablar de eso ah pero sí te gusta alguien yo no puedo hablar de eso mira lo que puedo hablar es que es que hay muchas muchachas lindas eh en el palco eso sí viste entonces hay un sí hay muchas muchachas bonitas de todas las edades de todas las edades las cuales que pues por mi edad pues quizás estamos un poquito lejos de edad pero ¿qué edad tú tienes? ¿ah? ¿qué edad tú tienes? yo tengo 44 y yo 40 estamos ahí ahí ¿qué pasó? sí estamos 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 joven todavía ahora de que si tú las quieres si tú las quieres más nenas si tú las quieres más nenas puedes jugar con tus sentimientos tienes que buscarte las más mayores de 45 46 Lo que sé es que, ¿cómo se llama? No sé si, vamos a tener tiempo porque tenemos que ir a comer. Pero, pero mira, pero si quieres podemos hacer un live que sea más in-depth, más con preguntas, pero como nos están esperando, literal, para comer, no sé si vamos a tener tiempo. Yo lo que quería era conocerte, yo lo que quería era conocerte, ya te conocí, ya sé que te tengo confianza, la otra sería con preguntas, con preguntas personalizadas. Chévere. ¡Qué lindo! Gracias. Gracias, esa es Chalot. Ah, ¿ella estuvo en el programa? No, Chalot, ella me sigue en las redes. Ah, ok, ok. Bueno, Neville, Daesh, qué bueno que estás bien, cuídense mucho y que disfruten. que la noche es larga. Un beso para ti, ahora que te conozco y también un beso a todas esas personas que están mirando, a todas esas chicas que están apoyando, todo el apoyo por todo el amor. Y estoy celebrando, estoy celebrando que nunca pensé llegar a 10.100 seguidores. que nunca he llegado a 10.1 de seguidores, 10.100. Ay, bueno, pues chévere. Falta que me sigas, falta que me sigas. Felicidades, felicidades. Oíste, falta que me sigas. Mira, yo sé que las redes pues es un poquitito difícil conectar con las personas realmente, pero yo creo que pues esto es una conexión especial lo que tenemos con el grupo que nos siguen como para ti como para mí y agradezco de todo corazón que que nos den un espacio en su tiempo y en su vida. Y que tú me des permiso para poner las fotos en la página. Bueno, pues un besito. Oíste, ¿me escuchaste? ¿Cómo? Que me des permiso para poner las fotos tuyas en la página, en la página mía. Ah, ¿seguro? ¿Seguro? De hecho, están ahí para que las vean también. Muy bien, pues fíjense mucho que sigan disfrutando. Me alegro verte, guys. Cuídense. Salud. Bye, bye. ¡Eh! ¡Qué alegría! Bueno, mi gente, pues gracias por estar conmigo. Los tengo que dejar porque ya son las 11 y me tengo que ir. Claro, Giselle, lo que pasa es que tengo que primero conocer a la persona y después hacer las preguntas. Ya tengo todo preparado. Pero tengo que conocer primero a la persona. Así que, mi gente, muchas gracias por estar conmigo. Un placer para todos. Mi nombre es Linoshka Marie. Pueden seguirme, pueden coger este video. Yo lo voy a subir. Este video lo pueden tirar en todas las páginas. Pueden compartirla para que otros lo vean. ¿Cómo es? Estuvo Rupert. ¡Ah, mira qué bien! No me di cuenta. ¡Qué bueno que estuvo Rupert! ¡Paluchi! ¡Lo tuve! ¡Ay, qué emoción! ¡Sube! ¡Ay, qué bueno! Gracias, mi gente, gracias por estar conmigo. Es increíble. Tengo 38 personas aquí ahora mismo. Este, yo puedo salirme y volver a entrar, pero quiero este video subirlo. Yo puedo subir, yo puedo volver a entrar para hablar un rato con la emoción. Así que, pero me tengo que ir. Yo voy a, yo voy ahora, me voy y vuelvo otra vez, ¿ok? Yo vuelvo. Voy a subir este video. Mi gente, los quiero mucho aquí, Linoche Camarillo.